Este lunes en Subnoticias dimos a conocer que el Consejo Municipal de Pérez Celedón retomó el acuerdo de eliminar el puente ubicado en el centro del Parque de la Ciudad. Por ello subimos esta foto en Facebook en el muro de Subnoticias con la siguiente consulta. ¿Qué opina usted de que el Consejo Municipal en el año 2010 tomara el acuerdo de quitar este puente del Parque de San Isidro del General? Algunos de los comentarios son los siguientes. Josué Vargas Castro. Lo único malo es el pésimo mantenimiento que se le da a este lugar, donde debería haber agua y no basura como la que hay debajo de ese puente. Roxa Valverde. Dicen que el problema es que lo agarran de rampa para patinar y para bicicletas. Varo Murillo. Que arreglen la fuente mejor. Laura Gamboa Calvo. Todo lo bonito lo quieren quitar y estoy de acuerdo con el pésimo mantenimiento y otra cosa. ¿Por qué no regulan más qué hacen ahí y no agarrarlo de rampa donde está el orden? Verónica Quesada. ¿Por qué lo van a quitar si es una de las pocas cosas bonitas? Mejor que arreglen la fuente y que procuren que cada día el parque vaya mejorando.